La escena de este asesino comienza así, el día 8 de octubre del 2007, durante la madrugada en el departamento 17 en la calle Mosqueta 198 en la colonia Guerrero, estaba José Luis Calva Cepeda disponiéndose a cenar, sacando un sartén y después sacando la carne humana que tenía de su antigua novia a la cual había asesinado poco antes, llegaron los agentes que lo estaban buscando por la desaparición de Alejandra Galeana Garavito de 32 años de edad, abrió la puerta y comenzaron a querer verificar su departamento, pero era evidente que José Luis Calva Cepeda no quería ser atrapado, así que saltó por la ventana desde el cuarto piso de su departamento y al caer lo atropelló.